Si, este mensaje es para ti, ex amor de mi vida, para ti que ahora ya formas parte de mi pasado, para ti que nunca creí que podría superar, y no te equivoques, esta no es una recaída, no malinterpretes este mensaje, porque hace mucho ya te solté, y si, no voy a negar que te amé como si nunca me fueras a doler, y por mucho tiempo extrañé lo bueno que tenía nuestra relación, porque siendo realistas no todo fue malo, también vivimos buenos momentos, muchas alegrías y días que no pretendo olvidar, porque fueron las mejores lecciones de mi vida, parece que al final la historia que uno vive al lado de alguien, se drena y se cuela en pura esencia, finalmente solo nos quedamos con el aprendizaje que nos dejaron los viejos amores, y eso, ex amor de mi vida, eso me dejaste tú, para bien o para mal, me enseñaste muchas cosas, cosas que no pienso volver a repetir nuevamente, porque con una sola vez basta, porque con una lágrima es suficiente, y si te preguntas que si aún te extraño, pues sí, por momentos lo hago, porque fue un cambio muy abrupto adaptarme a una vida sin ti, pero no te ilusiones, el hecho de extrañarte no significa que vaya a buscarte, o te pida que regreses, porque después de tu partida, encontré algo con lo que había estado en conflicto, encontré paz, tranquilidad y armonía, y quizá por eso, creo que ahora es momento de voltear la página, de darte las gracias por esos momentos tan bonitos que pasamos juntos, y de dejar ir esos malos recuerdos que todavía conservo de ti, hoy te perdono, por todo el daño que me causaste, queriendo o sin querer, te perdono, pero cierro las puertas de mi corazón, no volveremos a estar juntos, que te quede bien claro, porque nuestro tiempo terminó, y ya no hay espacio para una segunda oportunidad, esta es la vida, aquí las cosas no se solucionan con una caja de chocolates, o un ramo de rosas, es momento de borrar fotos, conversaciones, y recuerdos, porque hay que hacerle un espacio al corazón, para que pueda llenarse de buenos sentimientos, hay que hacerle un espacio a la vida, para volver a empezar, ex amor de mi vida, te amé como si nunca me fueras a doler, pero ahora sé, que no duele aquello, que nunca ha sido realmente tuyo, cuídate mucho, quisiera capturar este momento y convertirlo en eternidad, quisiera volver a esa vida, a ese momento, a ese lugar, donde la luna no alumbra, ya disponible en edición limitada, adquiere tu libro ahora, y sé parte de mis lectores premium. ¡Gracias!